Para mí ha sido un gran orgullo, la verdad, cuando uno piensa de todo lo que ha hecho y se piensa desde hace más de 44 años, estoy en el mundo artístico, es algo muy especial, me siento muy orgullosa, aparte de estar incluida con Trini y con Charlo, que es algo muy bonito, casi como los Academy Awards, que eran tres hispanos. ¿Algún proyecto mayor que tienes que caminar? Yo tengo una obra musical que tengo en Los Ángeles, que voy a hacer, una obra musical Follies, con Patti Duke, Hal Linden, y eso es algo que siempre me ha encantado de ser actriz también, aparte de la música, así que tengo esa oportunidad ahora. ¿Algún mensaje para la comunidad hispana de Las Vegas? Bueno, todos mis queridos amigos, muchísimas gracias por el apoyo que siempre me han dado en la carrera, y espero muy pronto a ver si podemos regresar a hacer un show para todos. Gracias. 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 Gracias por ver el video